...sobre esta circunstancia. Fíjense, nosotros tenemos detenidos en el cuerpo de policía del Estado de Lara, personas procesadas y en algunos casos sentenciadas, 516 o 516 detenidos con un hacinamiento total. No cabe un solo detenido más. En el cuerpo de policía es en una circunstancia irregular totalmente. No son los cuerpos de policía centros de reclusión penitenciaria. Y lamentablemente, debemos decirlo, en días y meses anteriores, ante las solicitudes que hemos enviado al Ministerio respectivo, especialmente al Centro Penitenciario de Uribana, por razones políticas, no se ha permitido que el cuerpo de policía lleve a los reclusos al Centro Penitenciario de Uribana cuando no deben estar allí más de 72 horas. por razones eminentemente políticas. Por eso, creo que es importante, porque si ahora se ordena el desalojo total del Centro Penitenciario de Uribana, y tenemos esta situación de hacinamiento en las estaciones de policía del Estado de Uribana, pudiéramos tener allí también una bomba de tiempo que pudiera, de alguna manera, reeditar los hechos de Uribana. Y yo estoy en la obligación de decirlo. De manera que, si en esto se pueden mancomunar esfuerzos, y por eso reiteramos lo que hemos dicho, actuar con la debida responsabilidad, aún entendiendo que hoy no es hoy materia, competencia del Ejecutivo Regional todo el régimen y el sistema penitenciario que descansa bajo la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hemos reiterado cantidad de ocasiones la necesidad de ponernos de acuerdo para iniciar un proceso progresivo de descentralización donde pudieran mancomunarse los esfuerzos del Ejecutivo Nacional con la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y, por supuesto, en una alianza necesaria con los familiares de los detenidos en esos centros penitenciarios. Es por eso que hoy reiteramos desde aquí el exhorto de los detenidos en esos centros penitenciarios. Es por eso que hoy reiteramos desde aquí el exhorto que siempre le hemos hecho al Ejecutivo Nacional cuando ocurren hechos como estos. Decir la verdad lo exhortamos al Ejecutivo Nacional a que actúe con la verdad por delante. sólo la verdad nos puede permitir hacer justicia combatir la impunidad y salir responsablemente a hablarle al país sobre lo que ocurrió aquí en esta circunstancia que sin duda alguna genera un negativo antecedente en materia de violencia en materia de violencia de nuestro país. Repito, se ha calificado este hecho como uno de los más violentos en la última década de Venezuela. por eso no solamente nosotros estamos planteando la posibilidad de colaborar en el tema de descentralización de los recintos penitenciarios. Estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno Nacional en la solución del conflicto. necesario pero para ello debemos propiciar de manera bidireccional el diálogo el encuentro la evaluación calificada de las circunstancias que rodean el tema y la necesidad de lograr acuerdos importantes para poder avanzar en esta materia. Si le damos un tratamiento certero al problema suscitado hoy en el recinto penitenciario de Urugana con la verdad por delante y esto de la verdad o la crisis carcelaria no la vamos a resolver con mentiras y mucho menos culpando a los medios o diciendo que es un medio de comunicación o de repente un funcionario de un gobierno X porque es crítico del Ejecutivo Nacional. Es la hora de la reflexión es la hora del encuentro necesario para que cosas como esta no vuelvan a repetirse en nuestro país y así no enlutar a humildes familias porque son familias muy pobres cantidad de mensajes he recibido en mi celular. gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.